¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau ¡Cubule confis! ¡Ya que qué! ¡Ja ja 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 ja! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, lo prometí desde Uda Y ya les había comentado que iba a poner Ya sabían lo que era una encuesta en la página de Facebook Y también me estaban ahí Jode, jode, jode Que hay, es que Xavid Es que, pues bueno, entonces una encuesta Xavid A ver, ¿quién quiere que juguemos? O sea, puse una encuesta en un gameplay Puse una encuesta en un gameplay pasado, si mal no recuerdo No me acuerdo en dónde lo puse Pero puse una encuesta en el último gameplay que subí Y nadie la peló ¡Nadie! Entonces, pues bueno, en esta vez puse lo que es Esta encuesta en la página de Facebook La puse en Facebook y resulta que, pues bueno Ahí tuvo un poquito de mejor Digamos, de mejor respuesta A lo cual, pues bueno, ganó Ya sabían lo que es el videojuego de Fortnite Pero, esto no quiere decir, chicos Esto no quiere decir que, pues bueno Ya no voy a subir lo que es el siguiente gameplay Bueno, lo que pasa es que había puesto Que preferían jugar Que preferirían, perdón Que subiera al canal Ya sabían lo que es Fortnite O H1Z1 Y ganó Fortnite con 4 votos Y H1Z1 tuvo 3 votos Entonces, por lo tanto Subí, bueno, decidí subir lo que es el Fortnite Pero, esto no quiere decir que no voy a subir H1Z1 Como quedó, en segundo lugar El día de mañana, día martes Estaré subiendo, ya sabían lo que es el gameplay De H1Z1 Y miren, chicos Y miren que ¡Ay, papayas de Celaya! Ha quedado una super partiduca Que, la verdad Hasta se van a miar, cabrón Hasta se van a pinche miar, güey No mames, güey Pero bueno Aún en este momento estamos en Fortnite, chicos Así que vamos a ver qué tal se nos da Lo que es una partida Ya saben que No sé muy bien jugar Fortnite Así de que espero que no Que no cuenten mucho con que ¡Ay, voy a hacer muchas bajas! Y voy a ganar una partida Si se ganamos la partida Pues bueno, qué mucho mejor Pero si no Pues bueno, vamos a ver Qué tal se nos da Muy bien Así de que Vamos con el gameplay Vale, chicos Vamos a ver Bueno, no sé por qué No sé por qué Pero siempre me ha gustado Caer así como que allá En el pueblo tomatoide Vale, allá en pueblo tomate Vamos a ver si podemos Caer en pueblo tomate Yo sé que voy muy lento Yo lo sé Yo sé que voy muy lento Pero bueno Mi intención es caer ahí En pueblo tomate Vale, chicos Hemos caído Y como siempre Y como ¿Es en serio? Y como siempre Y como siempre No sé estas mamadas, güey Pero ya las había visto A ver ¿Qué? La salud Ah, es para Oh, what you say Bueno, es que realmente Yo no sabía, güey Vale, yo creo que mejor Nos vamos Antes de que suceda Otra cosa Yo creo que mejor Nos vamos Antes de que suceda Otra cosa Porque realmente No traigo Absolutamente nada Señores No traigo Absolutamente nada Me recargo en la pared, güey Güey, no mames ¿Es en serio? A ver Ah, ok Jejejeje Güey, es que Quedé a ser un pinche árbol, güey Me quería matar, güey No mames De repente Escucho cosas Confies Jejejeje De repente Escucho cosas, güey Así como que Mi espanto Verde, verde, verde Verde ¿Hay uno? Vale, muerto El primero Vale Agarramos Esto ¡Uy! Güey, ¿por qué no? No sé de dónde De dónde me está disparando, güey Porque me chocan Esos putitos Que nada más pueden Así desde lejos, güey Acabo de ver Un carnal ahí, güey Lo único malo, güey Es de que aquí Suelen construir, güey Vale ¿Muerto? Ok Oh, no mames Mira Espero que no Espero que no Me haga falta Porque si me hace falta Me voy a cagar, güey Jejeje ¡Uy! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! A eso le llamo ser idiota, güey A eso le llamo ser un maldito idiota Un perfecto idiota, güey Vale, 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 vale ¡Uy, güey! Ok, casi me paso Ok Perfecto Ok Ah, no, bueno Ah, no, bueno Doctor García Pero a qué Pero a qué estamos jugando Vale A ver, a ver Es que, es que de verdad, güey Vale, vale Acabo de escuchar un carnal Aquí abajo Vale Perfecto Soltamos esta Agarramos esta Muy bien, Chávez Muy bien, eh ¡Oh! ¡Ay! Vale Perfecto Y yo digo que todavía tenemos ¡Ay, güey! Es este, ¿no? Tenemos chance de bailar, ¿no? Y ae, a papu Vale, vámonos ¿Quién gana? ¿Quién gana, güey? ¿Quién gana, güey? Le apuesto al de la derecha, güey Le apuesto al güey de la derecha Ah, güey, güey Ya se cambió a la izquierda, güey Y... Güey, no, madre Ni pedo, güey Ganó el otro carnal, güey Güey, es que de verdad Que no me confío de los pinches De verdad, chicos Que no me confío, güey No me confío de los arbustos, güey En serio Oh, mira Allá creo que viene un carnal, güey Vamos a ver Vamos a ver ¡Uh! Mira, 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 mira ¡No, no, no! ¡No subas! ¡No subas! ¡Y! Poca madre, güey Sí subió, güey ¡Uh! Ok Voy a lootearlo, güey Nada más porque necesito el material ¡Oh! ¿Qué te dice? Ok, vale Míralo, allá está, güey ¿Ya vieron? Allá está, mírenlo Míralo, ahí viene Viene, viene en chinga, eh Viene en chinga Viene en chinga, güey O sea, el compa Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto ¡Perfecto! Vale ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Genial! Así que clarito Escuché a alguien, güey Aunque quede en séptimo lugar Me doy por bien servido ¿Estoy escuchando algo? ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Oh! ¡Se están echando un round, güey! ¡Oh! ¡Que se están echando un round, güey! ¡No mames! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se están echando un round, carnal! A ver, no hay que ser oportunistas, güey ¡Je, je, je! No hay que ser oportunistas, güey La neta, güey No me gusta ser oportunista, güey Así es de que Pero es que ese carnal Tampoco no lo mata, güey ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Te estás tardando, confié! Y mira, güey De aquí del lado derecho, güey También nos están acá ¡What the fuck, man! ¿Y quieres pelear contra eso, Chavit? ¿En serio quieres pelear contra eso, carnal? ¡Je, je, je! ¡Wey! ¡Que pedo, güey! ¡No mames! O sea, el pobre carnal No sabe ni que pedo Con su pinche vida, güey ¡Neta! ¡Míralo! Y no lo puede matar, güey No lo puede matar, güey ¡What the fuck, güey! Espero que no me vean ¡Ok! ¡Güey! ¡Güey! ¡No se me acerquen tanto, culeros, eh! Ok, perfecto ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡En cuarto lugar, chicos! ¡En cuarto lugar, güey! ¡A uno de vida, güey! ¡No mames, güey! ¿En serio? ¿O por qué? ¿Por qué me marcaba uno de vida? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo sé, confis! ¡No lo sé, güey! Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, güey Creo que para que haya llegado Por lo menos en cuarto lugar, güey En cuarto lugar Pues creo que está muy bien Y vamos más que nada Un directo ¡Muy bien! Hasta la próxima, confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que estaremos haciendo Directos próximamente Y los dos están aquí abajo En la descripción Del video ¡Muy bien! Yo me despido Nalguitas de bebé Y hasta la próxima ¡Bye, bye! Vale madre, güey Pinche puñetas, güey Estuve así de ganarle, güey ¡Ja, ja! No, güey La verdad es que todavía Tenía más de 50 de vida Creo que lo hubiera matado Cuando tuve la oportunidad, güey ¡Ja, ja, 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 ja!